La tiene Petrick, Petrick suelto para Pais, va al minuano, aquí está Leo Pais y la pelota, hace la diagonal, Coagliata va a perfilarse para su derecha, Coagliata y la pelota, pasaron al medio para Petrick, Coagliata está, tiró, gol, gol, gool, gool, aso de Wonders, Nicolás Coagliata, en el minuto número 17 del segundo tiempo, el equipo recibió con derecha, les dije, se va a perfilar para su diestra, pero intentó una gran pared con Petrick, se la devolvió redondita y le quedó para la zurda, su pierna inhábil, lo reventó a Green, Coagliata y el gol, minuto 17 del segundo tiempo, en el oeste del país pasa a ganar Wonders 1-0. Golazo de Wonders que había crecido en el partido, se liberó para ir a buscarlo y con buenas jugadas colectivas se derrimaba al arco de Green, notable la jugada, la pared que inventa Coagliata con Petrick se la devuelve notable, el toque para recepcionar de Coagliata es fenomenal porque hace pasar de largo un defensa, se acomoda para la izquierda, le rompe el arco, el remate cruzado, nada que hacer para Green, Wonders en ventaja. Golazo de Cololo, Sport 8-90 y Wonders.